Martín Pistorias despertó del coma después de 12 años. Cuando Martín Pistorias tenía 12 años, fue víctima de una meningitis criptocócica que gradualmente le fue arrebatando algunas funciones motoras. Dejándolo en un estado parecido a la vegetación y haciéndolo parecer inconsciente a los ojos de su familia y médicos, a los 16 años, recuperó la conciencia sin que nadie lo supiera. Pasó 8 largos años atrapado en su propio cuerpo, sin capacidad de moverse pero con su cerebro funcionando, Martín fue cuidado por sus padres y una enfermera que se dio cuenta. De lo que estaba sucediendo al notar que podía percibir su entorno, sus padres ordenaron una serie de estudios que confirmaron sus sospechas. Martín estaba consciente. Un equipo médico comenzó a brindarle tratamientos que le permitieron recuperar el control de su cuerpo. A los 20 años, aprendió a comunicarse utilizando una palanca y un software creado por sus padres. Posteriormente, aprendió a maniobrar una silla de ruedas y consiguió su primer empleo archivando documentos en una entidad gubernamental, estudió informática y fundó su propia empresa de diseño. Además, escribió un libro donde relata su experiencia y contrajó matrimonio a los 33 años. Hoy en día, Martín Pistouria se comunica a través de un teclado que transforma sus palabras en sonidos.